Con muchos deseos de superación, 28 protagonistas del departamento de Granada recibieron un bono de cerdos el día de hoy en el municipio de Nadeime a manos de técnicos del MEDCA. Además, estos también recibieron cuatro quintales de concentrado para el mantenimiento de los mismos. Es un proyecto muy hermoso para todos los que vamos a luchar. ¿Qué pretenden hacer con esta cerdita ahora? Tenerla para producción y que produzca sus cerditos y así ayudarnos. Alegre porque me han regalado esta cerdita. ¿Qué pretenden hacer con ella ahora? Pues vamos a sacarle futuro. Que usted sabe, en la familia tenemos que tener algo para sobrevivir. Pues damos gracias, ¿verdad? Que nos han dado esta cerdita y ver cómo aumentarla para seguir adelante. Recibimos el material, ya construimos ya el chiquero, ya estamos listos, solo esperando la cerdita, estábamos ya a buscar cómo reproducirla más. En días anteriores estos protagonistas ya habían recibido la malla y el sim para el techo de la galera donde ubicarán al cerdo, el cual en su momento será inseminada para la reproducción de la misma. El día de hoy se entregaron 28 cerdas en todo el departamento, ¿verdad? Igual cantidad de concentrada cada protagonista, ¿verdad? Esto para seguir desarrollando los emprendimientos familiares. Sí, ya les entregamos lo que fue láminas de zinc y malla ciclón para que hagan sus encierros y le demos mejor a productividad y mayor aprovechamiento y el cuido, ¿verdad? A estos animales, a los cerdas, ¿verdad? Para que sí tengamos mejores productividades. Próximamente se estarán entregando otros bonos a otros protagonistas de diferentes comunidades de los municipios de Granada. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.